La gente ya está sufriendo El mundo está girando Las niñas tienen hambre Tratando de alcanzarme Pobren razones Buscamos avasiones Tantas lágrimas quedan Los sueños de cuentos Abre el corazón Escucha lo que dicen El amor es la llave La única cosa Abre el corazón Es la hora de unir Abre el corazón El amor es para repetir No tratamos de sobrevivir El amor es la razón por qué Y el sueño no sostiene Hay un mundo solo para mí Mi cuerpo este lleno de ti Separados por los mares Quiero juntos los corazones Abre el corazón Escucha lo que dicen El amor es para repetir La única cosa Abre el corazón Es la hora de unir Abre el corazón Por favor No hay un ave a correr Como los hermanos de ayer No hay un ave a correr 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 En el ave aller Por este llanto de ti Separados por las pares Pero juntos los corazones Habría corazón Escuchemos lo que eres El amor en la llave La única cosa Habría corazón Es la hora de oír Abre el corazón 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 Gracias por ver el video.